En el 2018 fue otro año importante para los resultados competitivos y resultados integrales de béisbol en la provincia. Internacionalmente fueron contratados tres peloteros. El pelotero Alfredo Despainé, que logró alcanzar el título en la liga japonesa, ha sido seleccionado el mejor atleta de cubo en los deportes colectivos y es un atleta que ingresa, el atleta que mayor ingresa a la federación cubana de béisbol. El atleta Lázaro Blanco Mato estuvo en la liga canaña y alcanzó el segundo lugar. Y en estos momentos se encuentra en la liga colombiana profesional el atleta Roel Santos Martínez. Esos son los atletas que fueron contratados a nivel internacional, en liga foránea. También a nivel internacional ustedes conocen la participación de cinco atletas, Carlos Martí y dos entrenadores en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Colombia. Hemos participado también en el béisbol femenino. Tres atletas de Granma representaron a Cuba en el campeonato mundial de béisbol femenino en los Estados Unidos. El atleta Guillermo García y el entrenador Luis Góngora formaron parte del equipo Cuba que participó en el torneo Panamericano de la categoría juvenil en Panamá. Un atleta de la categoría 15 de 16 años y el doctor Rudy participaron en el mundial de la categoría sub-15, celebrado también en Panamá. Dos atletas, Abraham y Kelvin, conjuntamente con Vladimir Vara, que fue el director del equipo Cuba y el entrenador de Picheo, formaron parte también del equipo nacional que tuvieron en el Panamericano en México. ¿Qué categoría? En la categoría 11 y 12 años. Es decir, ustedes podrían observar ahí desde el punto de vista internacional lo que Granma ha aportado a los diferentes equipos nacionales y a liga foránea. Desde el punto de vista nacional, nosotros fuimos campeón en la Copa Pionero en la categoría 11 y 12 años. Obtuvimos el primer lugar, la medalla de oro, igualmente que la 57 serie nacional, que fue por segundo año consecutivo. Granma es campeón de la 57 serie nacional correspondiente a los resultados del 2018. Granma tiene segundo lugar nacional en el béisbol juvenil de masculino, tiene segundo lugar en el béisbol femenino juvenil, las hembras del femenino juvenil y tiene segundo lugar en el campeonato nacional de dama para mayores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!